Y bien, vamos a dar inicio, vamos a arrancar con la salsa y vamos a presentarles de inmediato a un artista que por muchos años estuvo con la Orquesta Sociedad Anónima, salió de ese gran concurso Vive la Música y él en este tiempo de pandemia se ha estado preparando, ha estado estudiando, preparándose para hacer arreglos musicales y composiciones y él nos viene a deleitar con su voz, con su talento y con toda esa salsa como él lo ha venido haciendo durante 15 años con la Orquesta Sociedad Anónima. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al público aquí, al gran Rafa Moreno. Muchas gracias, Lujo, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está toda la gente en casa? Para nosotros es un placer estar compartiendo con ustedes en este especial, así que espero que el repertorio que hemos preparado para ustedes, que tiene algunas sorpresitas por ahí, sea de su agrado. Vamos a hacer esta primera canción que ustedes ya conocen y dice así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Yo la miro pasar en su carro, un BMW. W del año, pero qué linda está, parece un ángel, el semáforo tiene luz roja, hoy quizás si me acepte una rosa o tal vez me ignorará, como siempre. Ella es tan linda, tan hermosa y tierna, con una elegancia digna de admirar, yo soy un simple vendedor de rosas, díganme qué rayos le puedo brindar. Sé que más fácil es rendirme que luchar, pero el amor no entiende de clases sociales, tú en tu carro y yo en la calle con mil rosas para ti. Si tú supieras que me anheló, es tenerte junto a mí, si tú supieras, si tú supieras. Hace tiempo que escribo canciones, no soy bueno con las ecuaciones, pero para cantar dicen que tengo talento. Sé que ahora mismo no soy nadie y que vendo rosas en la calle, pero eso cambiará, solo es cuestión de tiempo. Y cuando sea un cantante famoso, porque por chavita que yo lo seré, será ella la que diga entonces, ¿cuánto daría por estar con él? Sé que más fácil es rendirme que luchar, pero el amor no entiende de clases sociales, tú en tu carro y yo en la calle con mil rosas para ti. Si tú supieras que me anheló, es tenerte junto a mí, si tú supieras. Si tú supieras que soy el hombre que ha soñado, aunque ahora mismo no tenga mami ni medio centavo. Si tú supieras que me anheló, es tenerte junto a mí, si tú supieras que me anheló, es tenerte junto a mí, si tú supieras. ¿Para quién más? Para ti Monchís Y los de Ramón Si no supieras Rígico y famoso yo quiero ser Si no supieras corazón Y tú rogarás y tú me dirás que quieres ser mi mujer Si no supieras Aunque hoy parezca así inalcanzable Si no supieras corazón Rosa por rosa te conquistaré Ahí va, buenas noches a todos Un placer estar compartiendo esta víspera del Día del Padre De verdad que es un gusto poder compartir no solo con ustedes Sino con todos los compañeros que tenemos aquí Todos los grandes músicos que nos acompañan esta noche Para nosotros es un verdadero placer Máxima que en adelante lo que viene es rumba Porque después de este servidor viene el maestro Wishi Camacho Y luego Héctor Tricocha Así que esto apenas comienza Si usted en su casa todavía no ha movido esa mesa del medio Hágalo, hágalo Está a tiempo todavía Saque su pareja porque esto pica y se extiende Queremos enviar saludos a la gente en Arraiján Que sabemos que están en sintonía A Elizabeth, a Rafa, a Tati, a Ana Sofía también Nos dijeron para Franklin El señor Franklin, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta Tucumán El señor Franklin también está en sintonía del show La gente en Boston Por allá Melvin, Gaby, Estefanía Bueno, toda la gente que está pendiente de lo que está pasando por acá Y en otras partes del mundo también Donde nos observan En Miami, en fin, en muchos lugares Vamos a hacer ahora un estreno Una canción nuevecita de Paquetes Que es la primera vez que vamos a tocarla en un evento público Así que espero que les guste mucho Una canción en la que venimos trabajando fuertemente el último año Tanto en composición de letra como arreglo musical Una canción que nos hacía falta en el repertorio Y que bueno, tiene una letra elegante Pero concisa y precisa Así que esta canción se llama Las cosas que te haré Bien Las cosas que te haré Esta noche Redefinirán El término Censura Harán que sea vergüenza En la ternura Harán lucir Pequeña A la locura Las cosas que te haré Esta noche Van a marcar Un hito En nuestra historia Y vivirán Por siempre En tu memoria Conocerás El rostro De la gloria 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 van a marcar un hito en nuestra historia y vivirán por siempre en tu memoria conocerás el rostro de la gloria y perdóname amor si con esto te ofendo más tengo que serte directo y honesto mi necesidad de ti es enorme por supuesto y perdóname amor si me nace de adentro el hacer predicciones del próximo encuentro que tendremos tú y yo esta noche por supuesto yo sé que tú también me necesitas no lo puedes negar mueres por volver a amarme volver a mis brazos por volver aquí y a donde quiera que vaya siempre estás pensando en mí el recuerdo de mi cuerpo se mantuvo con vida y por eso esta noche será de amor sin medida no te llamaré la noche entera no te llamaré a mi manera al fin después de tanto tiempo ha terminado la espera yo te llamaré la noche entera yo te llamaré a mi manera tan solo tan solo de pensarlo mi corazón se acelera yo te llamaré la noche entera yo te llamaré a mi manera pero I'm gonna love you my way my way my way que tú verás y tú babe y mujer yo te llamaré la noche entera yo te llamaré a mi manera hace un mes que no baila el muñeco y ya tuve llegó el momento y tú sabes que somos tal para cual tú sabes que nuestro amor no tiene igual no no y yo solito con nuestro amor piénsalo esta noche cuando te vea vas a sentir lo que es amor y yo solito con nuestro amor piénsalo piénsalo, acéptalo, admítelo la sola idea te da calor y yo solito con nuestro amor piénsalo será un momento memorable para la historia de los dos ahí nomás las cosas que te haré muchas gracias muchas gracias el treno ni el lobo sabía estas cosas imagínense ustedes y bueno esta noche como les decía hemos preparado un repertorio tremendamente especial en el que tenemos algunos estrenos, este que acaba de guasar, es el primero de ellos. Ahora viene el segundo, una canción que concebimos en la ciudad de Boston, Massachusetts, hace algunos meses atrás, y estuvimos también trabajando en este arreglito musical. Yo creo, y los artistas que están presentes por acá no me dejarán mentir, en el repertorio de un músico, de un cantante, especialmente del género latino, siempre hace falta un bolero, siempre hace falta una canción que en el medio del baile se haga el stop y tú puedas bailar en un solo ladrillo con esa persona. Entonces nos dimos a la tarea de componer esta canción con mucho cariño, obviamente para quien más, para mi esposa, y espero que usted se la dedique a la suya, a pesar de que es el Día del Padre, aproveche usted y dedique esta canción con mucho cariño, porque a mí también me faltaba un bolero. Dice. One, two, three. Me faltaba un bolero, Una hermosa poesía, Homenaje sincero, A el amor de mi vida, Me faltaba un bolero, Una apología, Del amor verdadero, Que en mi pecho se anida, Un bolero, Un bolero, Para bailar apretados, A la luz de la luna, Y cantarte, Al oído los versos, Que compuse en tu honor, Me faltaba un bolero, Me faltaba un bolero, Y cantarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, de lo mucho que te quiero. De lo mucho que te anhelo. De lo mucho que te quiero. De lo mucho que te quiero. Quiero enviarles saludos a la gente que nos está viendo en México, a David Moon, hasta Colombia, a Eduard Ramírez, también en Chiriquí, Rodrigo Mercado, los colegas locutores que también nos están viendo a través de la plataforma de goticket.pa. Mi compadre Olmedo Pinzón, mi compadre también Rancés Polonía, que están conectados. Por ahí vamos a estar mandando más saludos. Pero antes queremos hacer reconocimiento de esta noche muy especial para celebrar el Día del Padre. Gracias a la plataforma goticket y Latinzone vamos a hacerte entrega de este presente. Wow, gracias. Una mola ahí bien bonita para que la coloques ahí en la sala de la casa. Claro. Para tener un recuerdo de este bonito concierto, de este virtual party, que la verdad, como ya lo mencionábamos hace poco al inicio de la transmisión, que nos hubiese gustado estar con el público. Tener un público, ver la gente atendiendo a los saloneros y tener ese calor humano, ¿verdad? Pero lastimosamente aún no podemos y con el favor de Dios yo sé que muy pronto estaremos en los grandes escenarios, ¿verdad? Así que dejamos para que continúes brindándonos más de tu música. Rafa. Bueno, gracias Lobo, gracias a toda la producción de Got Ticket, también a Latinzone, a toda la gente que está acá, a los amigos que están en el sonido, a Don Cuba, a toda la gente que está aquí en cámara también, que están haciendo un tremendo trabajo. Muy agradecido como siempre y por supuesto también con el señor Javier Morán y todo su equipo de trabajo. Gracias por invitarnos. Vamos a continuar. Vamos a hacer ahora un repertorio muy especial, un repertorio que hemos preparado también, una canción que algunos de ustedes conocerán, otros no. Especialmente la gente en México no la conoce, la gente en otras partes tampoco. Y esta canción va a ir combinada con una canción que sí es un verdadero clásico del Día del Padre. Así que con el maestro Eduardo Charri en el piano. Esta es una canción que yo compuse cuando tenía 17 años, más o menos, y como no tenía nada que regalarle a mi papá, decidí hacerle una canción para ver si le gustaba. Y él estaba observando el espectáculo en este momento, así que yo espero que pueda cantarla, pueda terminar de cantarla. Y luego, como mencionábamos, hacer otra canción que no puede faltar. Así que aquí va esto. Esta canción se llama Mi Guía y la próxima no necesita presentación. La canción se llama Mi Guía y la próxima no puede faltar. Digamos que no soy el típico hijo ideal y que soy terco y rebelde y que a veces te hago enojar. Y me disculpo por eso, papá, no ha sido mi intención. Y hoy te entrego con esta canción toda mi inspiración. Mi mejor amigo, mi guía, eso eres tú. Le pido a Dios que te dé mucha vida y salud para que estés a mi lado muchos años más. Y aquí entre nos un secreto te quiero contar. Es que si vuelvo a nacer quisiera que fueras tú otra vez. Mi papá, mi papá, mi papá, es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Mi papá, mi papá, es un buen título. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento. Oh, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya camina lento. Yo, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Tiempo. Para todos los padres del mundo. Mucho cariño. Hay que quitarnos esta emoción que nos pone a veces emotivos, pero vamos a seguir siendo emotivos porque la canción que viene a continuación, con la que nos despedimos de ustedes, tal vez por el momento, no sé, es una canción tremendamente especial porque este año, a principios de este año nos golpeó una tragedia. Una tragedia a nosotros, a todos los músicos panameños, a los músicos que conocieron a esta gran persona alrededor del mundo entero, de todos sus familiares, de una manera inesperada y producto precisamente de esta terrible pandemia, de este terrible COVID que ha golpeado a muchísimas familias. Y yo creo que si algo nos ha enseñado este proceso tan largo que ya tiene más de un año y medio, es a estar unidos, es a estar en familia. Es precisamente a disfrutar de estos momentos que podemos compartir con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, nuestros hermanos, con todos. Y esta canción vamos a hacerla en honor a nuestro hermano, nuestro amigo Carlos Pérez Vido, una persona que siempre nos acompañó, nos guió, nos dio sus mejores consejos. Y siempre estuvo ahí, en cada uno de los eventos, realmente marcando con su estilo una forma de hacer esta profesión. Y con su carrera, una prueba viviente de que esta carrera no se trata de velocidad, sino de resistencia. Y él, a pesar de haber pasado por muchas etapas de su vida, jamás paró. Así que, para ti, Carlos, en el cielo donde estás, para toda tu familia, de parte de todos estos muchachos que te quisimos, te queremos y te vamos a seguir queriendo y extrañando todos los días. Esta canción, esta canción que se llama El Caballero del Timbal. Oye, muchachito, tú me das tu teléfono ahora que estoy haciendo un grupito, ¿viste? ¡Calito! Querido amigo, que te hayas ido, nos llena de tristeza a quienes te quisimos. Querido amigo, Carlos querido, nos quedan las memorias de lo que compartimos. Tu elegancia y alegría sin igual, el sonido maquistral de tu timbal, quedarán en la memoria popular y seguirán poniendo al mundo a gozar. ¡Anda! Timbal sonará hasta la eternidad Oye, carlito, con nosotros quedarán Oye, carlito, con nosotros quedarán Timbal sonará hasta la eternidad Es que fuiste un hombre excepcional Sin duda alguna, el caballero del timbal ¿En serio? ¡Pone peregrina en el timbal! ¡Ajullín! ¡Otra vez! ¡Ahí lo tienen, Jorge Peregrina! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Esto desde ahora ya yo tenía lo mío! ¡En el tropón! ¡Avenicio Núñez! ¡Esto desde ahora ya yo tenía lo mío! ¡Esto desde ahora ya yo tenía lo mío! Así decía frecuentemente Porque tu forma de tocar No llega por envío Hay que hacer pa' dejar hecho A tu manera nos decía Que la vida es un ratito Oye, siempre te recordaremos Escúchame, mi hermano Calito Anda Se va Muchas gracias señores Que Dios lo bendiga Feliz Día del Padre De esta manera despedimos a Rafa Moreno Muchas gracias 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 por ver el video